Gracias por continuar con nosotros. La devaluación del yuan chino no generará un impacto negativo en Guatemala, analiza la Asociación de Exportadores de Guatemala y la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana. Conozca por qué. La devaluación que tuvo la moneda de China, el yen, no tendrá un impacto directo en las exportaciones del país, derivado a que no existen relaciones diplomáticas con dicho país. Así lo explicó Gabriel Viguria, director de la Asociación de Exportaciones de Guatemala. En el caso de Guatemala, estamos un poco aislados del impacto en términos de qué puede representar para nuestras exportaciones. Por ejemplo, el año pasado exportamos 42 millones de dólares a China en el 2014, pero importamos un millón 800 millones de dólares. Entonces, ahí es donde vamos a ver en principio ahorita un impacto en teoría favorable, porque los productos chinos van a bajar un poco en el costo que nos cuesta adquirirlos. Viguria detalló que a corto plazo no se sentirá. Caso contrario, en países como Chile, Perú y Brasil, entre otros, en el que sí considera que habrá un impacto negativo. Por su parte, Juan Pablo Carrasco, de la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana, indicó que se verá cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Principalmente Latinoamérica le vende a China no productos terminados, sino que materia prima. Y China principalmente le vende al mundo productos ya elaborados o terminados que usan esa materia prima. Entonces, creemos que si bien va a haber una disminución en el poder económico que va a representar esas exportaciones de Latinoamérica a China, se van a aumentar en volumen. Viguria resaltó que China es la segunda potencia económica, por lo que podría existir un impacto a largo plazo, derivado de las relaciones con Estados Unidos. También analiza que la devaluación del yen se debe a que China no está teniendo el crecimiento económico que espera para este año, que es de un 7%. Por una Guatemala en paz, Verónica Obrantes y Noé Medina. Última pausa, pero tenemos más. Al cierre, el DJ guatemalteco Rob Fion afirma que todos somos héroes. Le diremos por qué, después de la publicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!